Lila tuvo la oportunidad de conocer muy de cerca al hijo de Nabokov, Dimitri, y tuvo muchos encuentros y tuvo que también conseguir la manera de que él aprobara su proyecto y escribió un ensayito maravilloso acerca de leer Nabokov a Nabokov. ¿Por qué no nos cuentas un poco toda esta historia? Bueno, la verdad es que tenía mucho miedo de Dimitri, porque es una cosa muy importante si alguien aquí quiere escribir a propósito de un artista, un maestro o una persona muy amada, es que también la irreverencia es muy importante. Es imposible escribir una carta de amor, sobre todo siendo mujer, que sea demasiado perfecta. Uno tiene que ver también las heridas, los fallos en el personaje. Nabokov era un poeta pésimo para mí. No, no, hay varias novelas que no me gustan. Tenía gustos muy raros y muy equivocados a propósito de la literatura. Por ejemplo, odiaba a Dostoyevsky, odiaba a Thomas Mann, odiaba a Fogart, odiaba a todos, excepto Flaubert, Tolstoy, Pushkin, Shakespeare y varios otros. Pero bueno, también odiaba, excepto a su mujer, odiaba a las mujeres más o menos, no, a las mujeres no, pero odiaba a las mujeres escritores. La única, es que finalmente su grande amigo Edmund Wilson le convenció de que Jane Austen no era tan mala. Entonces, por fin, por fin, decidió enseñar Jane. Dijo Jane, la nombraba Jane, Jane, ok. Pero, y también no le gustaban las traductoras mujeres. Decía, y decía, I am frankly homosexual on the subject of translators, estoy francamente homosexual cuando se trata de traductores. Y eso viniendo de un hombre que, qué bueno que tenías también problemas, como hombre del ruso blanco del siglo XIX, también no era exactamente su cup of tea, ¿no? Entonces, I am frankly homosexual on the subject of translators, es una frase bastante chistosa. Pero, uno no tiene que nada, nunca que creer a los escritores, porque la verdad es que había dicho eso, pero utilizaba dos mujeres traductoras. Y tenía mucho respeto hacia ellas. Entonces, también, los escritores ciertas veces aman decir esas cosas muy importantes, muy generales, pero la verdad es un poco diversa, ¿no? Y Dimitri, yo sabía de Dimitri que a él también no le gustaban las mujeres escritoras, las mujeres que querían pensar en la literatura, y sobre todo, Dimitri odiaba a los nabokovianos. Y pasaba mucho tiempo en internet, cuando lo conocí por primera vez, pasaba mucho tiempo en internet escribiendo cartas públicas de insulto contra todos los nabokovianos más importantes del mundo. Entonces, yo tenía, me asustaba terriblemente. Y al principio, no, no, bueno, esa relación no empezó, no empezó muy bien. La primera vez, sí, la primera vez muy cordial, y le hablé de mi proyecto y me dijo, sí, tiene razón, la felicidad es un tema muy importante en la obra de mi padre, y nadie ha hablado de eso. Y, bueno, muy bien, estaba súper feliz, y entonces empecé mi proyecto. Pero cuando acabé con el libro, mi agente en Nueva York me dijo, ya que, me dijo, pero mujer, tú tienes que ir a ver Dimitri Nabokov y a pedirle los derechos de hacer las citas de toda la obra de Nabokov que haces en ese libro. Y yo, porque si no es imposible vender el libro sin esa firma de Dimitri Nabokov. Y Dimitri me dijo, bueno, yo estoy muy enfermo, no puedo leer tu libro, he leído dos capítulos, hasta ahora me gustan, pero no puedo más, vente aquí. Entonces, yo viajé, era en esa época en Florida, y tenía una amiga suya, una mujer también que me asustó muchísimo, rubia, y una ex amiga o algo, no sé exactamente, pero los dos sentados por ahí en Florida, y yo llegué con un bici en Florida, porque no sé manejar coches, y con un susto tremendo. Y Dimitri me dijo, no puedo leer, estoy demasiado enfermo, me tienes que leerlo tú, de alta voz. Entonces, para tres días y tres noches he escrito a propósito de eso un ensayo que se llama Reading Nabokov to Nabokov, leer Nabokov a Nabokov, he tenido que leer a Nabokov de Nabokov. Y bueno, era al principio una pesadilla absoluta, porque quería leer muy deprisa, y tenía mucho susto, y él no oía muy bien también, y me decía, despacio, más alto. Y también era súper, súper inteligente, y podía oír varias pequeñas cosas, y como yo había aprendido el inglés a los 12 años con mi madre que me había enseñado, también poco a poco ocurrió algo mágico, porque Dimitri empezó a corregir dos o tres pequeñas cosas que incluso los editores americanos no habían notado. Me han dicho, pero, ¿estás segura? ¿Es onto o onto? Es la primera vez que me dijo eso, me encantó, porque adoro estar corregida y mejorar, ¿no? Y después me dijo, pero ese nombre de mariposa, tú no sabes pronunciar ese nombre, te lo voy a enseñar. Y poco a poco empezó a enseñarme varias pronuncias de varias cosas, también en inglés, cosas que sabía escribir pero no sabía pronunciar, como non-inglés o como se dice, de English speaker native, como non-nativa, y también pequeños, dos o tres pequeños errores de gramáticas, que eso me encantó, y también me acordé de que estaba haciendo este Nabokov exactamente lo que mi madre, una iraniana, una iraní en exilio en París, en los años 90 había hecho conmigo 20 años atrás. Entonces se volvió una cosa muy mágica y no sé por qué, a Dimitri hay varias cosas que no gustaron, porque es muy franco, pero le gustó el libro como total, como proyecto entero. Y desde ese momento cambió nuestra relación, porque me dio el derecho de publicar las citas de su padre, y yo le dije, me emocionó tanto su reacción y también su generosidad, el hecho de que me había ayudado con la lengua, con la lectura, siendo generoso, y yo me esperaba que me insultaste como todos, como lo que había hecho para años. Y al final, bueno, nos volvimos amigos y le dije que nunca le iba a abandonar, y desafortunadamente se murió hace un año, pero nos veíamos como dos veces cada año, para unos días, hablando sobre todo de Nabokov. Bueno, pues una parte también del libro, voy a leer ahora el primer párrafo del prefacio, de por qué leer este libro o cualquier otro. Lila escribe, siempre me han horrorizado la lectura en los libros. No obstante, me dispongo a relatar la historia de un puñado de libros que cambiaron mi vida. Las aventuras que me hicieron vivir eran enteramente imaginarias, o al menos lo fueron en un principio. No era necesario visitar a las aisladas tribus amazónicas, ni a los remotos habitantes de Moscovia. No era necesario poner a prueba mis pies perezosos, ni mi estómago renuente. Entonces, como estamos aquí ahora, justamente en las conversaciones que le cambiaron, le cambiarán la vida, que me pareció muy apropiado. Quería hablar finalmente de, porque luego pasaremos al público para hacer algunas preguntas, el libro también es muy lúdico, es una aventura. Nos proporcionas un mapa que tenemos que seguir. Habla un poco acerca de la literatura como aventura, como juego. Sabemos que Nabokov era un gran ajedrecista, que le gustaba mucho el ajedrez. Y que también muchas de sus novelas tenían una parte lúdica muy importante. Habla usted, porque tú también tienes esto aquí. Bueno, a Nabokov no le gustaban los ensayos, no les gustaba lo que se llama en francés la literatura de ideas, entonces tipo los ensayos en general. Y era imposible escribir un libro a propósito de la felicidad, presentándolo como ese gran escritor de la felicidad, escribiendo un libro súper serio. Entonces, lo del lúdico era fundamental. Y también en ese libro, lo que al principio soy yo, pero muy rápidamente ese lector se transforma en un gran mentiroso que se va inventando varias cosas, porque está entrando en el universo nabokoviano. Y poco a poco se vuelve un escritor y toma el control. Y entonces también eso era un juego por ese problema. Al final Nabokov tiene una cita bellísima en Pálido, Fuego Pálido, y dice al final, es el comentador que tiene la última palabra. Entonces, ese como lector, no era muy importante ese acto de juego con Nabokov, de no tratar al maestro como una estatua por las enzimas, pero también de jugar con él, de entrar en su universo, de imponer la figura del lector como escritor naciendo, como nuevo escritor. Y de cierta manera también es como un pequeño acto de venganza contra este odio del escritor mujer, que me asustó tanto al inicio, porque es muy difícil amar tanto a un escritor, escribir un libro a propósito de él, sabiendo que a él no gustaban las escritores mujeres para nada. Entonces, hay que superar ese miedo y también después revertir la situación. Entonces, el juego era fundamental. También quería mucho, mucho, mucho que el libro no sea solo para lectores de Nabokov. Tenía también, y lo mejor que me pasó, que se lo conté a Valéry hoy, es que tenía una amiga en Nueva York, una mujer sudafricana, un modelo, que me decía, pues, ¿qué estás escribiendo? Lo quiero leer, lo quiero leer. Y yo, pues, claro, te lo voy a mandar como manuscrito, como word document. Se lo mandé y a él gustó mucho el libro, pero al final me confesó que para diez capítulos pensaba que ese Nabokov era un personaje de ficción. Y para mí era el lector ideal, el lector ideal, lo que llamamos con Valéry, bueno, es el lector que uno quiere tener como escritor, uno que no sepa nada a propósito de lo que estás diciendo, pero que lo entienda perfectamente. Y esa mujer lo entendió perfectamente. Y también mi meta con ese libro era preguntarme, ¿por qué la literatura? ¿Por qué leer? ¿Por qué leer a Nabokov? ¿Y por qué la belleza es tan importante? Y lo principal, lo esencial, no era tanto Nabokov al final. Nabokov al final es casi como, él también es como un medium para hablar de todas esas cosas. Entonces, era para un lector como yo, que a veces le encanta la literatura, que a veces tiene miedo. Para el lector que también está horrorizado a veces, como soy yo. Y también hay muchas bromas y muchas referencias para los nabokovianos atrevidos, para que puedan captar variaciones, lo que Valéry siempre ha llamado varias invenciones, alrededor de esta obra que me fascina, por este exilio que comparto yo también, con ese vivir entre varias lenguas, que puede parecer interesante, pero también es un sufrimiento, porque al final yo no me siento a casa en ningún idioma. Hablo mi inglés un poco raro, que es una mezcla de inglés con melodía un poco inglesa, un poco americana, un poco francesa, que cambia y que yo puedo oír que cambia. Este español raro también, que no pertenece a ningún lugar y otros idiomas. Entonces, hay siempre un dolor de no pertenecer a una casa, a un lenguaje, a una cultura dada, a una nación, bien circunscrita. Y eso también lo compartía con ese escritor, con Nabokov. Y también el amor de la lengua inglés. Pero todo esto es como un medium que tenemos que atravesar para llegar al misterio. Tenemos como una experiencia, que es este texto nabokoviano, pero tenemos que atravesar esa experiencia para entender lo por qué. ¿Por qué la literatura? ¿Por qué la lectura? ¿Por qué la belleza? Gracias. Gracias.